Hola que tal amigos de KameToys, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invito a suscribirte Nos tomamos unos días de descanso pero ya estamos de vuelta El día de hoy vamos a tiendas comerciales para ver novedades de Hot Wheels y ofertas de figuras de colección Aprovecho para invitarte si aún no has visto el último video donde damos 3 noticias interesantes relacionadas con el coleccionismo Te dejo el link en la tarjeta de la esquina Tenemos la idea de buscar además las nuevas figuras de cazafantasmas y Scooby-Doo de Playmobil Esperemos las encontremos, así que acompáñenme a esta nueva cacería Bienvenidos a mi mundo yo lo llamo KameToys Acompáñenme a la cacería de hoy Bienvenidos a mi mundo yo lo llamo KameToys Llegamos primero aquí a Liverpool de Avenida Hidalgo Nos pasamos aquí a los Hot Wheels y no se mira novedades Vemos que son poquitos y estos son del primer lote de este año Vean por acá queda uno solito este de la serie de Disney Pixar del 2019 del gigante Vinax Y vean amigos nos encontramos aquí estos set de Scooby-Doo de Playmobil Vemos aquí este que trae a Shaggy y a Scooby-Doo Incluye además un fantasma están en 340 pesos Y acá atrás la Mystery Machine que trae además incluidos los personajes de Vilma, Daphne y Fred Me parece que también hay unas bolsitas en las tiendas que incluyen los monstruos Aquí no las vimos pero vamos a ver si en otras tiendas las encontramos Llegamos ahora a ver las ofertas de Walmart y para no perder la costumbre nos pasamos aquí a los Hot Wheels Se mira vacío al parecer tampoco han surtido aunque a ver, esperen Vean este Tuligan en color morado Me parece que este pertenece al OTF por lo que llegamos tarde Si surtieron pero vamos a ver que podemos encontrar de lo que nos dejaron Vean este Octan que habíamos visto en lotes anteriores en color rojo Esto nos da indicación de que posiblemente si encontremos algo bueno aquí Vemos un baja truck, se nota vacío ya que en este Walmart siempre hemos tenido la suerte de llevarnos buenos casting en cacerías anteriores Pero aquí por lo pronto nada nuevo Vean por aquí abajo estos set de 10 vehículos donde hemos visto en foros de coleccionistas que en algunos viene el Bugatti negro Vamos a ver si se mira Oh vean amigos, esto demuestra el mito Aquí tenemos el Bugatti Shiro negro del 2020 Este pack que contiene además otros 9 buenos vehículos Me parece que están en 230 pesos No sé que tan conveniente es pagar este precio sabiendo que lo puedes conseguir básico Dado caso de que no, esta es una muy buena opción para tenerlo En este primero que tomamos no venía el Bugatti Pero sin embargo trae este Volkswagen Que para nosotros que nos gustan estos modelos también pudiera ser interesante comprarlo Vamos a caminar aquí adelante para ver novedades de otras marcas Vean, se ven muy poquitos Matchbox Oh vean que también esta marca tiene su propio 9 pack Estos muy buenos carritos de Matchbox son también buenos casting de la marca Vemos principalmente Volkswagen Estos del 2020 traen como carrito exclusivo esta Chevy Vagon en color gris Aquí atrás vemos más set, en general son las mismas piezas Aunque vean al parecer hay una variante de color de esta pieza exclusiva Me parece que valen lo mismo que los sets de Hot Wheels Aunque con la diferencia de que traen un carrito menos Vemos aquí arriba este set de Muscle Truck Con dos modelos de diferente tamaño De este famoso Punch Shaker en color negro Ícono principal de estos vehículos coleccionables Dejamos de lado los carritos y donde si vimos novedades son con estas figuras de DC Por aquí vemos la de Shazam Son de buen tamaño y este nuevo empaque llama mucho la atención Es un agasajo para los coleccionistas de estas figuras que saquen modelos así Ven por acá este nuevo set de figuras de Mario Bros Aquí al frente vemos con traje de explorador Al parecer esta serie consta de 6 figuras diferentes Siguiendo con las figuras nuevas de DC aquí en Walmart Llegaron también estos Double Pack de personajes Superhéroes vs Villanos Vemos este de Superman vs Darkseid Dando vida a esa gran rivalidad Que vimos desde los cómics hasta la serie de televisión Vemos aquí atrás también este set de Aquaman vs Black Manta Otros archienemigos de toda la vida Y cuya rivalidad también vimos en las últimas películas de este personaje Estas muy buenas figuras de colección Son de esa línea de juguetes que me gustaría comenzar a comprar Pero sería algo interminable comenzar desde cero en algo Son figuras de tortugas ninja de esta nueva adaptación Que no fueron tan relevantes Ya que siempre vemos estantes llenos de ellas Y vean amigos aquí en este Walmart Se llegaron las bolsitas que contienen los fantasmas De la serie de Scooby Doo Se miran interesantes A nosotros nos gusta mucho Porque vimos la serie desde que éramos niños Y recordamos además estos monstruos con mucha nostalgia Según la bolsita son 12 diferentes Y están en 75 pesos Se me ocurre la idea de comprar algunas de estas bolsitas Y hacer una especie de unboxing Ya que nos gusta mucho ver estos videos Y además nos gusta mucho coleccionar estos monstruos De aquí nos llama la atención el Capitán Fantasma Submarino Y el Jinete Sin Cabeza Esperemos estos que compramos no salgan Así que deseno suerte Muchas gracias por ver nuestro recorrido en estas tiendas A continuación te voy a mostrar lo que compramos hoy para nuestra colección Así es No nos quedamos con las ganas de comprar estas bolsitas Que contienen los monstruos enemigos de Scooby Doo Compramos un total de 5 Para comenzar con nuestra colección Esperándonos salga el Jinete Sin Cabeza O el Submarino Fantasma Así que abriremos de una en una Y comenzaremos armando los personajes aquí mismo Esta primera la analizaremos a detalle Para ver todo lo que contiene Vemos aquí en la portada que hay 5 monstruos No sé si exista Que alguno de ellos sea más difícil de salir Esperemos que no Y nos salgan los que queremos En alguna de las bolsitas que compramos Pues vamos a ver que hay dentro de ella Tenemos las piezas desarmadas que forman al personaje Una calca correspondiente que trae cada bolsita Vemos una especie de payaso Aquí el instructivo Cada bolsita me parece que trae una especie de foto del personaje que debemos armar Vemos que nuestro primer monstruo es Scott's Clone O Payaso Fantasma Se ve increíble Y como primera pieza ya nos fuimos rayados Se incluye además este póster Donde podemos conocer la colección completa Vean por aquí Hablan de los demás sets de esta serie de Playmobil Y aquí a la vuelta Vienen los 12 personajes que nos pueden salir Todos están geniales Nosotros andamos en busca del puso fantasma Esperemos lo podamos encontrar en alguna otra de las 4 bolsitas Que aún nos quedan por abrir Bueno pues ahora sí Armemos este payaso asesino fantasma del terror Para no hacer el video tan largo Vamos a adelantar un poquito su ensamble Y lo terminaremos de armar juntos Le avanzamos al cuerpo Vamos a ponerle la cabeza y los toques finales Una ventaja es que es muy sencillo e incluso intuitivo la forma de armarlos Y en general todos se construyen de la misma manera Esta figura trae esta especie de traje que forma su robustez Y lo hace ver un poquito más gordito Noten como simula que el payaso está un poquito más ancho Trae además accesorios Que son estos guantes Vamos a colocárselos Vemos que además trae este globo al estilo Pennywise Para darle ese toque de terror o misterio a la figura Vean ya la terminamos y quedó lista para mostrárselas completa Este personaje sale en un capítulo donde hipnotiza a Scooby-Doo Para que hiciera un acto de alambrista A Daphne a usar un monociclo Y a Shaggy para azotar a los leones Al intentar atraparlo Atraparon a una copia del globo de él Después Shaggy y Scooby-Doo fueron a buscarlo Cuando el payaso los encuentra Intenta hipnotizarlos nuevamente Pero Shaggy y Scooby-Doo usaron la estrategia del espejo Y así desviaron sus poderes Evitando que los hipnotizaran nuevamente Así el payaso fantasma se hipnotiza Haciendo monadas como un chimpancé Para finalmente lograr detenerlo Ya tenemos aquí la segunda bolsita de monstruos coleccionables Vamos a abrirla para ver si nos salen los que buscamos Alcanzamos a notar que es una especie de armadura como de caballero Saquemos las piezas Oh vean por aquí salió una espada Y si efectivamente corresponde Ya que tenemos aquí a Black Knight O el caballero negro Aquí tenemos la calca Y el póster que trae cada figura Está excelente esta pieza Ya la queremos ver completamente armada Al igual que las demás Vamos a adelantar un poquito su ensamblado Y los toques finales los hacemos aquí en el video Ya lo tenemos aquí Ya le avanzamos mucho Vamos a ponerle la cabeza Esto es fácil Solo se coloca Y se presiona un poquito Hasta escuchar el sonido de click Esta pieza viene incluida también Con un traje que cubre su cuerpo Pero solo para la parte de enfrente Además trae su casco Que colocaremos cubriendo la cabeza Se batalla un poquito Así que no lo fuercen Además que somos algo novatos Armando estas piezas Pero bueno Aquí está Así la vamos a dejar Ah se le zafó un hombre Era que rollo Por poco nos saca el ojo Ahora si Para terminarla Vamos a colocarle la espada Este personaje Es recordado en el capítulo Donde Shaggy y Scooby-Doo Encuentran un camión abandonado Con esta misteriosa armadura Que iba a ser transportada Al museo del condado Y pertenecía al legendario Caballero negro Supuestamente atormentada Por un fantasma Pero al investigar Descubrieron que el mismo cuidador Del museo Estaba usando este disfraz Para ahuyentar a toda la gente Mientras intercambiaba Pinturas del museo Por falsificaciones Y vendía Y vendía las reales Con fines de lucro Ya nos volvimos Fan de estos sets Así que vamos a continuar Abriendo la tercera Esperemos que no nos salga Ninguno repetido Ah no se deja Íbamos a utilizar tijeras Pero lo que teníamos Era este exacto A la mano Vamos a ver Vemos que por ahí Salió una máscara Y una especie de calavera Notamos Es una especie De curandero africano Vamos a sacar todo Para ver quién es Ya no queda nada más En la bolsita Veamos Chequen amigos Es la figura de Witch Doctor O el médico brujo Uno de los cinco Que viene en la portada Del empaque Vamos a colocar la imagen Y comencemos a armarlo Por aquí la calca Que va pegada en la careta O máscara del personaje Aquí su póster Comencemos a ensamblar Y los toques finales Los damos a continuación Ya le avanzamos bastante Y vamos ahora a pegar La imagen de la máscara Buduja hawaiana En donde corresponde Esta viene con una forma De casco Para colocarla fácilmente En la parte de la cabeza Vamos a colocar ahora La cabeza al cuerpo De la figura Ya que vieron anteriormente Que es muy sencillo Y solamente basta Con un sonido de click Vamos a colocarle la careta Esta solamente se coloca Y entra con un poquito De presión también Este médico brujo Viene con un accesorio En forma de bastón Y esta calavera Que no recuerdo Donde va A ver Vamos a checar la imagen Allá Va en la punta Ahora sí Vean esta excelente figura Quedó listo Este personaje Salió en un capítulo Donde Scooby Do y sus amigos Llegan a una aldea Aparentemente embrujada Por este médico brujo Aparecía entre humos Pero en realidad Era una persona Que habitaba ahí Y que se vestía así Para alejarlos Y de esta forma Puede extraer libremente De una caverna secreta De esa aldea Perlas del río Ahora sí Abramos el penúltimo empaque Hemos tenido suerte De que nos salieran Tres personajes diferentes Esperemos seguir con la misma Sacamos las piezas Se mira un personaje Como de color azul Vamos a sacar todo De la bolsita Ya no queda nada Veamos quién es Oh vean amigos Nos salió Snow Ghost O Fantasma de la Nieve Este también aparece En la portada del empaque Se ve muy interesante Así que ya estamos Ansiosos por armarlo completo Vamos a avanzarle Para no hacer el video Muy largo Y lo terminamos A continuación Al igual que el traje Del payaso Este trae un traje Similar Que cubre el cuerpo De la figura Y aumenta un poco Su robustez Pero al parecer Va primero la cabeza Así que se la vamos a poner Ahora sí Su traje Vamos a colocar Por último Este casco Que le da la imagen De terror a la pieza Y vean Al parecer Así queda terminado El personaje De este monstruo De la nieve Trae un accesorio Es tipo cristal Y al parecer Únicamente va colocado Al lado de la pieza A este personaje Lo recordamos En un capítulo Donde explicaban A Scooby Doo Que había un yeti Que bebía en el tíbet Pero que había muerto Y aparecía en forma De fantasma Pero como es costumbre Era un villano Con este traje Que alejaba a las personas Porque él deseaba Robar las joyas Que ahí mismo encontraba Entonces Recapitulando Y a punto de abrir El último sobre Tenemos al médico brujo Al yeti Y al fantasma De la portada De los 12 monstruos De los 12 monstruos Hemos sacado Tres hasta ahorita Al monstruo De la nieve Al caballero negro Al médico brujo Y al payaso asesino Esperemos en esta última Nos salga el buzo fantasma Ya que también Nos trae muy buenos Recuerdos de la serie Vamos a abrir finalmente Esta última bolsita Y esperemos Y esperemos No salga O como mínimo Ninguno repetido De los otros 8 monstruos Que salen también Hay otros muy buenos De capítulos Muy interesantes Imagino que si A esta serie 1 Le va bien Pronto veremos Otro 12 nuevos monstruos De las series sucesivas Vamos a sacar Las piezas De este empaque Por aquí Vemos el póster El instructivo Y oh che Que pensé Que era repetido Pero no Este es el médico Brujo indio Se parece mucho A la anterior Pero este lleva Cuernos Y pelo blanco Vamos a sacar Todas las piezas De la bolsita Imagino será fácil Como la anterior Por aquí Tenemos la calca También lleva Una especie De careta Y ya no vemos Nada más Vamos a avanzarle Rápido al ensamblado De la pieza Y continuamos Ya quedó Casi listo Falta ponerle La cabeza Vean que al igual Que las piezas Es fácil Con el simple Sonido del click Nos damos cuenta Que quedó lista Y ajustada A esta A esta le pusimos Una especie De taparrabos Vamos a ponerle Ahora la calca A la máscara Ah no se deja Estamos batallando Un poquito Un poquito Finalmente se la colocamos Esta pieza Trae como accesorio Un hacha Ya que este personaje Es recordado Con nostalgia Por nosotros En un capítulo Donde por primera vez Vimos como Raptaban a Daphne Pensamos Pensamos Nuestra colección De figuras De Scooby Doo Con estos Cinco increíbles Monstruos Aprovechando la vuelta En Walmart Conseguimos finalmente Esta en 1955 Chevy Belair Nomad De la serie De mejorando la casa Valió la pena La espera Porque nos habíamos Aguantado Conseguirla Antes a un mayor Precio Y también Nos fuimos de raya Ya que compramos Este cinco pack De Batman 2020 Que incluye Grandes piezas Como este Dodge Charger En medio De la nave De Bat Sofas verde Con colores Del acertijo Y abajo Este gran Y bonito Batimóvil Muchas gracias Por tu espera Y por ver este video Escribe en los comentarios Que monstruos Tienes de la colección De Scooby Doo De Playmóvil Te dejo mis redes Sociales Por si gustas Seguirme en alguna Regálame un like Para seguir haciendo Contenido de calidad Comparte Para que más coleccionistas Conozcan el canal Y suscríbete Para que no te pierdas Las sorpresas Que vienen En los próximos videos Te mando un saludo Y te deseo suerte En tus próximas cacerías Ey 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 ¡Suscríbete!